Reconociendo mi culpa, con la respuesta en tu amor, que tú me das como a mi hijo, que abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbordado de mis cosas. Quiero olvidarte de ti, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Haz que no siga tu voz, transforma mi vida entera. Haz que no siga tu voz, transforma mi vida entera.